DJ Lucho Cuba Todos tú te quieres, que me claven como espadas Quiero que sueñes conmigo, que me prestes tu cariño Que nunca me desolvido, que por mí sean tu suspiro Si sabes que tú me quieres, que noches de luna llena Aunque estemos separados, los dos miramos la misma estrella Si sabes que tú me amas, suenan cantos de sirena Abrazados, siempre juntos, junto al juego Bésame, quiero sentir labio con labio Abrázame, quiero abrigarme en tus abrazos Bésame, quiero sentir labio con labio Abrázame, sin cobijarme en tu regalo Y pídeme que sea un rojo por tu amor Y pídeme que sea siempre tu obsesión Y pídeme que sea un nuevo abrazador Que te enamore día a día y que te llene de pasión Y pídeme que yo te quiera sin tu dolor Y pídeme que yo te mire sin temor Y pídeme a una estrella y te la doy Que te regalo el firmamento por una noche de tu sol Corazón, mi vida, ven a bailar Dame una oportunidad, que te quiero enamorar Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación Ternura, mi sueño, mi perdición, locura, te veo en cada rincón Corazón, mi vida, ven a bailar Dame una oportunidad, que te quiero enamorar Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación Ternura, mi sueño, mi perdición, locura, te veo en cada rincón Y te veo tan perfecta como caída del cielo Un hermoso lucero posado en mi cama Y yo te veo perfecta como el susurro de un ángel Que me ama al oído y que me ha prometido que nunca te iba Así te veo tan perfecta como la luna y las estrellas Si me traigo, me levanto, eres mi ángel Te devuelvo, siento celos de la brisa Acarizando tu pelo del agua Que moja tu cuerpo, te da ropa rusa Mucho seré aquel El único que te puede satisfacer Mirando hacia el cielo, le dirás a esa señal Porque te tengo a mi lado Porque beso a esos labios que me dicen Para ti, un millón de besos tengo para ti Una serenata en la noche de abril Un par de poemas que escribí anoche Pensando en ti Toda la semana solo pienso en ti Y si tú te alejas me voy a morir Quédate conmigo y duerme esta noche Un fin para ti Un millón de besos tengo para ti Una serenata en la noche de abril Un par de poemas que escribí anoche Pensando en ti Toda la semana solo pienso en ti Y si tú te alejas me voy a morir Quédate conmigo y duerme esta noche Estas cinco horas pensando en ti Tu recuerdo está en una canción Contigo en la distancia Tú tienes la llave de mi corazón Contigo en la distancia Empecé la cabecilla Tú tienes la llave de mi corazón Vuelve o nada valgo sin tu amor Contigo en la distancia Empecé la travesía Tú tienes la llave de mi corazón No vuelve o nada valgo sin tu amor Oye mi amor Y escucha de quien soy Probablemente ya de mi te has olvidado Y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que pa' volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que Me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón No te pido que traigas flores Tampoco que me den bombones Yo solo quiero una caricia Y que me digas que tú No te pido que traigas flores